Sonidos de cordura. Descubrir la paz interior. Una conversación entre Black y Sadgur. Siempre tuve el mismo propósito de descubrir cómo sanar a través de la música, cómo ayudar a la gente a través de la música. Si usas el sonido de manera efectiva, puede transformar la vida de una manera muy poderosa. No se trata de solo crear emociones y esto y aquello. Puede ser tanto una autotransformación como una transformación para todos. ¿Cómo contribuye el amor a nuestro bienestar mental y emocional general? Ser amoroso es enteramente tu manera de ser. Y no deberías negarte eso pase lo que pase. ¿Cómo contribuye el amor a nuestro bienestar mental y emocional? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Dije buenas noches. Entonces... Hoy estoy de negro también. Ah, también de negro. El amor y el amor propio y el bienestar mental siempre han estado a la vanguardia de mi creación. No ha habido ninguna etapa en mi vida en la que no haya estado en algún como sentido de reflexión o queriendo averiguar cómo ser mejor. Así que, con cada álbum que he hecho, nunca importó realmente si eran cien personas o mil personas o un millón de personas escuchando. Siempre tuve el mismo propósito de descubrir cómo sanar y cómo ayudar a las personas a través de la música. Con eso, he sido capaz de viajar y he sido capaz de ver los efectos que tiene en otras personas. Y, por mucho que quiera decir responsabilidad, tampoco quiero que la gente se aleje de ella. Así que, a veces, me gusta decir, es una hermosa oportunidad poder hacer algo que impacta en la gente. Y eso te da un vehículo. Y eso te da un momento para hacer una impresión. Así que, con amor. Y con amor propio. Y con mi estado mental y emocional. Siendo la cosa más importante. Espero que siempre haya tenido un efecto con el que se puedan relacionar las personas que la oyen. Espero que hayan podido sacar algo de esto. Porque no es la cosa más popular. No es lo más lucrativo siempre. Pero es lo más necesario. Y gracias. Desde tu punto de vista, ¿cómo contribuye el amor a nuestro bienestar mental y emocional general? ¿Y cómo puede uno estar en un modo constante de amor, aceptación y perdón, a pesar de las influencias externas? Si este cuerpo se vuelve agradable, lo llamamos salud. Si se vuelve muy agradable, lo llamamos placer. Si esta mente se vuelve agradable, lo llamamos paz. Si se vuelve muy agradable, lo llamamos alegría. Si nuestras emociones se vuelven agradables, lo llamamos amor. Si se vuelven muy agradables, lo llamamos compasión. Si nuestras energías de vida se vuelven agradables, lo llamamos dicha. Si se vuelven muy agradables, lo llamamos éxtasis. Si nuestro entorno se vuelve agradable, lo llamamos éxito. Solo para crear un entorno agradable para nosotros, necesitamos la cooperación de las personas y las fuerzas que nos rodean. Pero hacer agradable el cuerpo, agradable es la mente, la emoción y la energía, es 100% asunto nuestro. ¿Hola? Si quieres crear un entorno agradable en esta sala, necesitas la cooperación de todos. Crear un ambiente agradable dentro de este es 100% asunto mío, ¿no es así? Así que... El amor es una cierta dulzura de nuestra emoción. Puedes dirigirlo a alguien, si está aquí. Si no hay nadie aquí, puedes simplemente sentarte aquí en un modo amoroso. No se trata de alguien o algo. Es solo que tal vez existe un anhelo de compartir. Eso está bien. Pero es la dulzura de nuestras emociones. Si estás sentado aquí, y alguien que está sentado en esa esquina te ama inmensamente, eso no cambia tu vida. Pero si estás sentado aquí y sientes amor, incluso por algo que no está aquí, eso cambia tu vida. ¿No es así? Porque es tu emoción. Por encima de todo, necesitamos entender toda experiencia humana, todas. Nuestra amabilidad, nuestra maldad, nuestro amor, nuestro odio, nuestra desdicha, nuestra alegría, nuestro dolor y placer, agonía y éxtasis. Todo sucede dentro de nosotros. ¿Alguna vez experimentaste algo fuera de ti, aquí afuera? ¿Hola? ¿Lo hiciste? ¿Realmente? ¿Tú experimentaste algo aquí? Cualquier cosa que te haya sucedido, sucedió solo aquí, ¿no es así? Incluso esta luz y oscuridad están sucediendo solo dentro de ti. Estimulante tal vez. La estimulación tal vez viene de afuera. Pero la experiencia ocurre solo dentro de ti. O en otras palabras, la sede de tu experiencia está dentro de ti. Cuando la sede de tu experiencia está dentro de ti, si estás sentado en ese sillón, obviamente harás la experiencia de la manera que tú la quieres. Si te hago una pregunta simple, ¿la contestarías? Si dices sí, si dices no, si dices silencio, te bendeciré por cualquiera de las tres, depende de ti. Si pudieras elegir entre ser agradable dentro de ti y desagradable dentro de ti, ¿cuál sería tu elección? Si pudieras elegir entre sentarte aquí de una manera amorosa o de una manera furiosa y odiosa, ¿cuál sería tu elección? Entonces, ¿qué? No hay ningún problema con nadie aquí. El único problema es que estas no son consistentes, no son sostenibles. ¿Hola? La sostenibilidad es el problema. Por lo demás, no hay ningún problema con ningún ser humano. Bueno, tenemos, sabes, durante los últimos 27 años hemos estado haciendo programas en las cárceles del sur de la India. Hicimos algunos aquí también, en las cárceles de Kentucky, Pensilvania. He conocido a la gente más maravillosa, pero si mira las acciones de su vida, han hecho algunas cosas horribles, cosas absolutamente horribles. Pero, si los mantienes felices y están contigo, son personas absolutamente maravillosas. Entonces, digo que todas las cosas horribles ocurren simplemente porque en algún lugar dentro de ti te sientes horrible. Te sientes desagradable. Ese desagrado se extiende de muchas maneras. Así que, una cosa simple que necesitamos entender es que el amor no es lo que haces. Es algo en lo que te puedes convertir. Puedes convertirte en amor. Pero desafortunadamente, todos están intentando hacer amor. Hacer el amor. No convertirse en amor. Si te has convertido en amor, puedes mirar a un hombre, una mujer, un árbol, un perro, un insecto, y ser de la misma manera. O cerrar los ojos y ser amoroso. Porque es asunto tuyo. La manera en que te mantienes a ti mismo es enteramente asunto tuyo. ¿Cómo te relacionas con el mundo que te rodea? Mira, si estás sentado aquí de una manera amorosa, si viene tu hijo, lo tomas y lo sientas en tu regazo. Si viene tu vecino, no haces eso. Solo haces esto, ¿de acuerdo? Pero, con la misma cantidad de amor, puedes hacer esto. Hola. Entonces, el amor no tiene que ver con alguien ni es una relación. Una relación es una cosa diferente. Eso necesita habilidades de gestión. Necesitas una maestría de dirección de empresas para gestionar una buena. Ese es un asunto diferente. Pero ser amoroso es enteramente tu manera de ser. Y no deberías negarte eso, pase lo que pase. No importa lo que el mundo esté haciendo, no deberías perderte perderte la experiencia de estar empapado en tu propia dulzura. Cada día, cada momento. La dulzura del cuerpo, la dulzura de la mente y la dulzura de la emoción y la energía deben estar presentes en ti en cada momento de tu vida. A veces, el mundo te permitirá encontrar expresión. A veces, no te lo permitirá. Depende del tipo de situaciones en las que estamos existiendo. En algunos lugares hay más oportunidades, en algunos lugares hay menos oportunidades, pero nadie puede impedirte ser agradable dentro de ti. Nadie. Gracias. Así que eso, de cierto modo, responde mi pregunta siguiente, que es, ¿cejo le darías a alguien que tiene problemas con el amor propio? ¿Qué es el amor propio? Sentirse agradable con uno mismo. Mira, cuando usamos la palabra amor, veámoslo de esta manera. Déjame poner la misma cosa en otro contexto. ¿Has oído la palabra yoga? Yoga significa, probablemente en Estados Unidos, la mayoría de la gente piensa que tienes que retorcerte, girar y volverte como un fío de sobras. No, la palabra yoga significa unión. Porque una vez que has venido aquí como un ser humano, si hubieras venido aquí como cualquier otra criatura, con tu estómago lleno, la vida está resuelta. Una vez que has venido como un ser humano, el estómago vacío, solo un problema. El estómago lleno, cien problemas. Porque una vez que vienes como un ser humano, anhelas expandirte. ¿Cuánta expansión te conformaría para siempre? Si analizas esto. Bien, si eres así, quieres convertirte en esto más. Si te conviertes en esto más, quieres convertirte en esto más. ¿Cuál es tu moneda? Puede ser diferente para diferentes personas. Si conoces el dinero, piensas en más dinero. Si conoces la riqueza, piensas en más riqueza. Si conoces el placer, piensas en más placer. Poder, más poder. Conocimiento, más conocimiento. Pero todos a su manera están anhelando ser algo más de lo que son ahora mismo. Ahora, si analizas esto, ¿con cuánto más te conformarías? Si te hago el rey o la reina de este planeta, ¿te sentirías realizado y conforme? Te lo pregunto. Porque entonces mirarías la luna. ¿Qué hay de, tomemos la luna? ¿Qué hay de nuestro sistema solar? Si te doy una galaxia, mirarás la otra galaxia. Porque hay algo dentro de ti que anhela expandirse de manera ilimitada. cuando tu anhelo es convertirte en ilimitado, si intentas encontrar una expresión física para eso, inevitablemente estarás amargado y frustrado. Porque esta no lo logrará. Nunca lo logrará. A menos que encuentres otra manera. Cuando digo otra manera, ahora mismo, a través de medios físicos, estamos intentando expandirnos. En este anhelo de expansión, estamos destruyendo el planeta de cabo a rabo. Mira, por favor entiende, todos estos problemas ambientales, el planeta bajo amenaza y todas estas cosas, no se deben a ningún mal, sino a personas en busca del bienestar humano. ¿Hola? ¿Crees que algunas personas malvadas están destruyendo el planeta? No. Todos nosotros en busca del bienestar. ¿No es así? Porque nuestro bienestar nunca va a conformarse porque queremos todo, no más. Y eso no es posible físicamente. Porque la naturaleza de lo físico es tal. La naturaleza de lo físico está siempre delimitada por fronteras definidas. Llamas a esto un cuerpo físico porque tiene una frontera. Si esto no tuviera fronteras, ya no llamarías físico a esto. Así que yoga significa acercarse a esto de la manera correcta, que te acerques a la unión, entendiendo que físicamente no es la manera de hacerlo. Hay maneras de hacerlo dejando eso de lado. Pero la gente lo está intentando a través de lo físico. Cuando encuentras una expresión física fundamental y básica, cuando dos están intentando convertirse en uno, lo llamamos sexualidad. Cuando encuentras una expresión emocional, lo llamamos amor. Dos están intentando convertirse en uno. Si encuentras una expresión intelectual o mental, podría llamarse conquista, ambición o simplemente compras. ¿Sabes? Algo que no es tú, tú quieres hacerlo parte de ti mismo. Este es el esfuerzo. Este esfuerzo está ocurriendo desde el nivel físico más simple hasta todos los niveles de tus facultades. Estás intentando convertir en uno con otra cosa que no es tú. Pero cuando dices amor propio, hay un peligro en esto porque eres un individuo. Un individuo significa que no te puedes dividir más. En el momento en que hay más de uno aquí, porque se ha convertido en... Digo esto... Por favor, escucha con atención. Porque hoy se ha puesto de moda tener a más de uno aquí. En el momento en que hay más de uno aquí, irás hacia la inestabilidad mental. Hay solo uno aquí. Este es solo yo. Este es un individuo que no puede dividirse más. En el momento en que divides esto, la gente dice, ¿Sabes? Soy un buen tipo, pero ¿sabes mi ego? Este ego es un chivo expiatorio. Siempre que te vuelves desagradable, no quieres admitir que yo he sido desagradable. Este tipo hace esas cosas. Y la gente empieza a creer muchos niveles de sí misma. No hay muchos niveles, solo estás tú. Si ves que esto es solo tú, hay espacio para una tremenda transformación. En el momento en que haces una multitud de ti mismo, no hay lugar para ningún tipo de transformación. Todo lo que puedes hacer es jugar a la pelota, lanzarla aquí y allá, esto pasó, aquello pasó. Así que el amor en un nivel es un esfuerzo por unir lo que es dos en uno. No conviertas esto en dos. No hay necesidad del amor propio. El amor es tuyo de todos modos. Puedes convertirte en amor. No tienes que amarte a ti mismo porque entonces te convertirás en dos. Esta mente es capaz de convertirse en un millón si lo deseas. La mente humana es tal. Si exploras esto, puedes hacer millones de personas a partir de esta misma mente. No hagas eso. Porque entonces tú no, o necesitas a un psiquiatra o a un exorcista. Definitivamente lo es. Gracias. Entonces, quiero ahondar un poco más sobre la autotransformación. Me gusta como has dicho que puedes crear muchas versiones diferentes de ti mismo en tu mente porque pasé por una fase de mi vida en la que empecé a dividirme como en porciones o como en este capítulo esta etapa esta versión esta fase mi primer álbum Free Black fue si tuviera que ponerle un nombre diría que fue como mi etapa de conflicto fue mi introducción a aprender sobre mí mismo a conocerme a mí mismo a averiguar cómo me siento cómo me sentía y cómo expresar mis emociones creativamente a través de eso. Fue un momento de no sentir como que merecía mucho y estar tan atrapado dentro de mi cabeza que incluso las imágenes con las que lanzamos el álbum todo era apagado era monocromático mi pelo cubría mi cara mi cabeza estaba agachada y esa fue una etapa de mi vida y luego hice el segundo álbum que fue esta Atlanta Love Letter e introdujimos el color en todo lo que empecé a hacer la primera foto que publiqué a color fue una foto de mi hija y para cualquiera que estuviera siguiendo la historia fue un momento para todos nosotros como para celebrar porque hasta ese momento no veía ninguna razón para un cambio en mi vida personal y ese fue mi álbum de reconocimiento y reflexión y después el álbum más reciente Since I Have a Lover soy yo en un estado de práctica todo lo que experimenté las dos primeras veces había finalmente llegado al punto en que podía mirarme al espejo y decir si la jugaste bien si tú tienes una idea de a dónde quieres ir cómo quieres ser quién quieres ser pero qué estás haciendo cada día para probártelo a ti mismo cuando te levantas cuál es la rutina que has implementado para probarte a ti mismo que te mereces todo lo que estás deseando cuál es tu práctica estas eran mis diferentes versiones de mí mismo estas fueron las diferentes etapas de cómo tuve que crecer desde el conflicto hasta el reconocimiento y la práctica entonces cómo tu viaje personal y tu experiencia influyeron sobre tus enseñanzas y consejos para otros que buscan la autotransformación y el bienestar cómo es tu vida amorosa mira esta es la naturaleza de la vida primero ser porque eres un cierto tipo de ser tú haces ciertas cosas porque haces ciertas cosas tú puedes llegar a tener ciertas cosas lo que llegarás a tener no está determinado por ti sino por los tiempos en que existimos hoy en el siglo XXI debido a quién eres tal vez estés conduciendo un cierto tipo de automóvil si estabas aquí hace 500 años tal vez pudiste conseguir un cierto tipo de búfalo digo que lo que logramos tener no es nuestro es de la época en que existimos pero desafortunadamente la mayoría de las personas comienzan su vida con lo que quieren tener para eso qué deben hacer y por eso se convierten en algo esto solo es tratar de llevar la vida en sentido contrario primero ser si ves cualquier otra vida ves un pájaro él es un cierto tipo de ser debido a eso hará ciertas cosas debido a eso tal vez obtiene ciertas cosas tal vez consigue protección a muchos otros los han matado y eliminado a algunos los han protegido por las cosas que hacen entonces en lugar de ser hacer y tener la mayoría de las personas hoy intentan partir desde el tener quieren tener esto así que hacen esto y llegan aquí incluso si llegan allí luego no hay alegría en la vida porque hay una lucha dentro de uno mismo mira hay desafíos en el mundo cuanto más intentas hacer más desafíos pero si tú mismo eres un gran desafío ¿cómo lidiar con la vida? hay tantas personas y situaciones que te lanzarán desafíos a medida que intentas hacer más y más en el mundo una cantidad interminable de desafíos pero yo no debería ser un desafío en mi propia vida yo no debería ser un impedimento en mi propia vida hay mil impedimentos en el mundo bueno algunos los cruzaremos con gracia algunos nos costarán trabajo algunos no los cruzaremos tal vez siempre estarán ahí así que ¿quieres que hable de mí mismo? debo contarte una pequeña historia abreviada de eso tienes unos minutos para eso mira esta es una cosa porque vas a la escuela casi todo el mundo cuando va a la escuela hoy en día en tu escuela recompensan solo tu memoria no tu atención si recuerdas el maldito libro de texto dirán que eres el número uno ese estúpido libro de texto si lo recuerdas Chad GPT tiene más memoria que tú así que eso es primero entonces esto me sucedió cuando tenía solo cuatro años y medio un día de pronto me di cuenta yo no sé nada no sé nada significa no sé nada en absoluto si alguien me da un vaso de agua no sé qué es esto sé cómo usarlo pero no sé qué es incluso ahora no sabes qué es en realidad con todo el conocimiento científico que tenemos no conocemos un solo átomo en su totalidad esto es un hecho ni un átomo conocemos en su totalidad sabemos cómo fusionarlo sabemos cómo dividirlo sabemos cómo hacer una bomba con él pero no sabemos qué es así que cuando me di cuenta de esto si encontraba una hoja simplemente la miraba durante horas si me sentaba en mi cama simplemente miraba la oscuridad toda la noche mi querido padre siendo médico comenzó a pensar que necesitaba una evaluación psiquiátrica este chico solo se la pasa mirando algo fijamente parece que se volvió loco en esta condición me enviaron a la escuela mi madre dijo presta atención al profesor no mires aquí y allá fui y presté atención a los profesores el tipo de atención que nunca habían recibido en sus vidas y al principio medio que entendí lo que trataba de decir pero después de algún tiempo me di cuenta de que profesor tras profesor cada 45 minutos viene un profesor nuevo todos están simplemente haciendo sonidos sonidos y sonidos estoy inventando los significados en mi mente luego dije ¿por qué estoy inventando estos significados? solo los solo los escucharé así que sin inventar significados solo empecé a escuchar todos los sonidos que hacían después de un tiempo realmente se volvió muy divertido una gran sonrisa se dibujó en mi cara a ellos no les hizo ninguna gracia lo que intento decir es que ahora mismo el idioma en sí mira porque el idioma es una conspiración si digo este sonido tú inventas el significado ¿no es así? supón que empiezo a hablar en un idioma que tú no entiendes solo sonidos ¿no es así? la India la India es una nación donde originalmente había alrededor de 19.000 idiomas hoy en día se hablan 1300 idiomas ¿ok? así que cada dos personas hablan un idioma diferente la mayor parte del tiempo están haciendo sonidos en lo que a ti respecta así que cuando presté atención a estas cosas lentamente yo conozco conozco su pasado presente y futuro pero no oigo ni una maldita cosa de lo que están diciendo entonces me volví súper escéptico acerca de todo porque prestaba atención a todo lo que me rodeaba el ambiente en casa la familia la sociedad las condiciones económicas que me rodeaban el tejido social la política simplemente presté atención 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 y entonces me volví si prestas atención a casi cualquier cosa que te rodee en tu vida suficiente atención verás que demasiadas cosas sin sentido y necesarias ocurren en todas partes así que soy un súper escéptico en esta condición yo yo crucé la India en mi motocicleta porque estaba inquieto y quería ir a alguna parte y viajé sin ir a ninguna parte de un extremo de la nación a otro extremo y daba las vueltas y conducía hasta otro rincón y regresaba así viendo y disfrutando del terreno y de su sensación pero sin ir a ninguna parte en sí ¿por qué digo esto? es porque después de esto yo realmente quería irme luego decidí que iba a empezar mis negocios empecé un negocio se volvió muy exitoso en poco tiempo comencé uno más uno más alrededor de media docena de negocios en esos días se consideraba demasiado exitoso así que todos aplaudían y decían lo que estás haciendo es genial pero yo estaba planeando irme entonces una tarde fui y me senté en una pequeña colina ¿alguien aquí ha estado en la India? o necesitan ir a la India es una nación única entonces una ciudad llamada Misore donde hay una pequeña colina y yo conozco esta colina muy bien he acampado allí y conocí este lugar muy bien en la tarde entre dos reuniones de negocios simplemente fui y me senté allí y yo soy un súper súper escéptico no creo en nada más que lo que puedo lo que veo lo que puedo ver estaba sentado allí con mis ojos abiertos hasta ese momento este era yo este era alguien más no tengo problemas con ese alguien pero este soy yo y eso es alguien de pronto no supe que soy yo y que no soy yo yo estoy sentado aquí y lo que era yo estaba simplemente por todas partes sé que parece una locura incluso yo lo pensé estaba por todas partes y pensé que esto duró por 10 o 15 minutos pero cuando volví a la normalidad habían pasado cuatro horas y media por primera vez en mi vida adulta lágrimas yo y las lágrimas eran éramos algo imposible mi camisa estaba mojada así habían fluido las lágrimas cada célula de mi cuerpo explotaba de éxtasis goteaba éxtasis entonces sacudí mi cabeza y pensé ¿qué me está pasando? lo único que mi mente lógica pudo decir fue quizás me estoy volviendo loco después le pregunté a mis amigos más cercanos ¿qué piensan? estoy sencillamente experimentando algo como esto vamos ¿qué te tomaste? ¿qué bebiste? ¿encontraste los hongos en la colina? así que supe que no había contexto luego experimenté durante unas pocas semanas con esto entonces descubrí que si puedo sentarme lejos de mi propio proceso psicológico de pensamiento y emoción si puedo sentarme un poco lejos de él de pronto en cuestión de minutos estaré completamente dichoso de tal manera de lo que parece un minuto en mi experiencia son muchas horas así que luego me senté y planeé te estoy contando mis problemas ¿de acuerdo? luego me senté y planeé que en los siguientes dos años y medio en ese momento la población mundial era de 5600 millones de personas en dos años y medio voy a hacer a este mundo dichoso a cada uno de ellos porque ¿quién no lo querría? solo siéntete aquí y siéntete dichoso ¿quién no lo querría? pensé que todos lo querrían 40 años ya bueno hemos tocado a más de 2000 o 2500 millones de personas ahora pero esa no es mi idea de humanidad así que sé que moriré como un fracaso pero como un fracaso dichoso porque mi manera de ser no está conectada con lo que hago o lo que no puedo hacer estoy aprendiendo casi tanto como ustedes hoy quiero hablar un poco de difundir el mensaje de la dicha pero en medio de mucho tráfico y mucha energía externa y muchas presiones de la industria recuerdo para mí personalmente cuando entré realmente en las oficinas de Interscope cuando me preparaba para firmar mi primer contrato y estaba tratando de averiguar cómo establecer el tono cómo hacer saber como que ¿por qué estoy aquí? y ¿cómo hago espacio para ser capaz de continuar con como lo que siento que es mi propósito? para mí personalmente vino en la forma de decirles que yo era un artista de álbumes y eso puede significar muchas cosas diferentes para diferente gente pero para mí significaba que quiero centrarme como en la historia de lo que estoy haciendo no quiero necesariamente estar aquí solo para ir a la radio no quiero estar aquí solo para ganar dinero no quiero estar aquí solo para sacar un montón de productos quiero enfocarme en contar mi historia y eso requiere una cierta cantidad de vivencias y experiencias y aprendizaje entonces pasé por ese proceso para esos tres álbumes y en medio de resolver eso me encontré en ese estado de confusión y me encontré en un estado de gran agobio y estaba tratando de ser y hacer tanto por tantas otras personas que eventualmente levanté la mirada y estaba agotado y sentí como que me había sobreextendido y estaba como sosteniendo este mensaje y esta bandera e intentaba soportarlo con tanta fuerza que simplemente olvidé por completo de como dijiste sentarme conmigo mismo y encontrar esa dicha y encontrar esa felicidad ¿qué consejo darías para navegar a través de lo que todos estamos todo el mundo aquí es un creativo de alguna manera pero navegar a través de eso con las normas de la industria sin necesariamente tenerlas en consideración? Mira la música en su esencia es un instrumento que puede tocar la vida profundamente nunca debería verse como una industria hay una industria alrededor de la música pero la música no es industria sé que la industria puede haberse vuelto abrumadoramente grande en comparación con la forma artística pero no creo que como músicos deberían permitir nunca que eso suceda debido a que la industria es negocio es comercio tiene que hacer lo suyo y el comercio es necesario para llevarla al mundo entero un músico no puede hacerlo solo todo eso está bien pero aún así para mí en lugar de hablar por todos déjame hablar de lo que esta significa para mí bueno tu tipo de música quizás yo sea un poco demasiado viejo para ella cuando estábamos en los 60 comenzamos con el rock and roll pesado y los rolling stones y yetro etul y sabes todo eso y bb king y todas estas cosas sigo escuchando a bb king porque derrama magia de sus dedos así que música completamente occidental aunque crecí en la india un día en la universidad hay un teatro al aire libre donde cerca de sabes 8 a 10 mil personas se pueden sentar yo estoy montando mi motocicleta mi motocicleta es sumamente ruidosa así que ahoga todo me gusta la música del motor ese es mi compañero constante pero luego escuché un extraño tipo de sonido que me atrapó por las tripas literalmente eso literalmente me atrajo y simplemente conduje hacia el teatro al aire libre y había una pequeña seguridad intentaron detenerme yo solo conduje de frente este teatro al aire libre yo y mis amigos lo habíamos estado usando que es como un anfiteatro para montar las motocicletas de arriba abajo por las graderías ok vale nunca pensé en asistir a ningún evento allí en los últimos años he estado haciendo eventos allí así que simplemente conduzco conduje hasta el borde de la arena y me paré allí y estaban tocando algún tipo de instrumento ni siquiera conocí el nombre del instrumento en ese momento muy lento simplemente así yo solo solo me quedé sentado allí con lágrimas en los ojos no podía creerlo qué me están haciendo es como si me hubieran agarrado de adentro hacia afuera este fue el comienzo de la música clásica india para mí entonces toda esa música que sacude el cuerpo me dejó de repente me atrapó desde adentro a medida que me volví más y más meditativo esta música clásica se volvió más y más prominente para mí y comencé y comencé a ver lo que el sonido puede hacer en la mayoría de mis programas hoy uso la música de una manera tan poderosa que simplemente al pronunciar un sonido puedes hacer que la gente estalle de muchas maneras diferentes así que necesitamos entender esto incluso según la ciencia moderna de hoy lo que parece ser material sólido no es realmente eso es la reverberación de energía lo que la hace así donde hay una vibración tiene que haber un sonido no todos los sonidos son audibles para nuestros oídos solo una pequeña frecuencia de sonidos es audible para nuestros oídos humanos lo que está por encima de eso es ultrasonico lo que está por debajo es subsónico muchos animales elefantes ballenas y otros se comunican a través de sonidos subsónicos tú no oyes eso de manera similar hay algunos que lo hacen a través de sonidos ultrasonicos como los murciélagos y otros que tampoco puedes oír solo oímos un rango de sonidos pero el sonido es la base de la existencia hay todo un yoga en amado nada yoga nada significa sonido hay todo un yoga sobre cómo acercarte a tu naturaleza suprema a través del uso del sonido hay escrituras que hablan de primero fue la palabra mira si digo una palabra ahora digamos digo alguna palabra cuyo significado no entiendes es solo un sonido no es así la palabra es la mente humana que la interpreta como una palabra de lo contrario es solo un sonido el sonido es existencialmente verdadero las palabras se inventan en las sociedades humanas entonces si usas el sonido de manera efectiva puede transformar la vida de una manera muy poderosa no se trata de solo crear emociones y esto y aquello puede ser tanto una autotransformación como una transformación para todos los que entren en contacto con él así que para todo esto la cosa más importante es un sentido muy intenso y agudo de atención y si tocas esos sonidos aunque no sea siempre incluso de vez en cuando si tocas esos sonidos esos sonidos vivirán para siempre en la mente y el corazón de la gente hay música cuando digo B.B. King el tipo es un éxito ¿vale? porque algunos sonidos tocan a todos no importa de qué cultura en dónde estés en qué tiempo lo escuchas después de 100 años aún ese sonido te toca de alguna manera porque el sonido tiene este poder y los músicos deberían prestar atención a intentar encontrar ese sonido que tocará a cada ser humano que está sentado aquí no sólo los seres humanos ahora mismo algunos músicos indios están experimentando con animales y encuentran que los animales son oyentes aplicados si hace ciertos sonidos ellos los escuchan con mucha atención entonces Conscious Music Circle está compresentando este evento ¿qué trabajo están tú y tu equipo haciendo en la industria musical? ¿y cómo puede esta comunidad de personas que no han estado en la India que no han que recién están conociéndote ¿cómo podemos involucrarnos? no soy un músico entrenado no sé nada al respecto pero tengo un oído dos quiero decir tengo atención si escucho algo sé si esto va a tocar a alguien o no claramente así que en ese sentido bueno hoy suena tanta música alrededor del mundo tanta variedad de música hay aspectos culturales que están tratando de satisfacer entiendo eso eso tiene que ser respetado en diferentes culturas diferentes cosas son atractivas para la gente hablan de los asuntos del día los problemas las soluciones todo este aspecto está ahí pero la música está más allá de todas las causas que defendemos puede servir alguna causa pero la música debe ser vista como algo que está por encima de eso porque el sonido es la cosa fundamental en el universo todo lo demás es inventado por nosotros encima de eso entonces nuestras causas están ahí nuestros propósitos están ahí pero la música debería permanecer por encima de eso quiero volver a las emociones y a lidiar con cómo expresarte cuando estás luchando con expresar pasé una buena parte de mi vida sintiendo como que estaba adaptándome y un mecanismo de adaptación era simplemente sentir como que todo lo que necesitaba resolver lo descubriría por mi cuenta no me interesaba mucho usar la comunidad a mi alrededor no estaba realmente interesado en mantener conversaciones externas simplemente era autosuficiente y eso como que me puso en un espacio a donde llegué a mi vida adulta y eso comenzó a manifestarse en mis relaciones entonces las cosas que podrían haber sido conversaciones fáciles que podrían haber tenido soluciones fáciles comenzaron a volverse excesivas y sobre exageradas porque yo estaba tanto en mi cabeza que iba de bueno hay algo importante en mi mente pero estoy teniendo un buen día hoy así que no lo diré hoy y luego dos días pasaban y yo estaba como está bien lo diré el miércoles pero solo si es el momento adecuado y el lugar adecuado y luego llegaba el miércoles y lo posponía hasta la semana siguiente y para la semana siguiente nunca le dijiste te amo simplemente explotaría en mi cara y las cosas continuaban explotando en mi cara hasta que fui capaz de mirarme en el espejo y realmente reconocer que había una gran cantidad de automejora que quedaba por hacer y por suerte yo tenía una pareja lo suficientemente hiperconsciente para ser capaz de decir oye te veo y quizá a los demás crezca que tienes bajo control pero a mí me pareces un desastre ahora mismo entonces como que luchando con esas emociones ¿hay alguna manera de eliminar toda la grasa o superar la parte de estar en tu cabeza? Mira entendamos qué es la emoción en primer lugar dejando las cosas personales fundamentalmente entendamos qué es la emoción debido a que la emoción tiene tal poder sobre los seres humanos la gente comienza a pensar que es una fuerza por sí misma pero por favor considera esto con cuidado la manera en que piensas es la manera en que sientes ¿no es así? ahora mismo estoy sentado aquí y pienso él es un tipo horrible ahora tengo emociones desagradables hacia ti ahora pienso él es un tipo maravilloso tengo emociones dulces hacia ti ¿puedo pensar yo él es un tipo maravilloso y tener emociones desagradables hacia ti? ¿o puedo pensar él es un tipo horrible y tener emociones dulces hacia ti? la manera en que piensas es la manera en que sientes pero la razón por la que parecen tan diferentes es porque el pensamiento es ágil en este momento puedo pensar que eres maravilloso al momento siguiente puedo pensar que eres horrible simplemente porque hiciste algo que a mí no me gusta pero las emociones son un poco sentimentales no cambian tan rápidamente toma tres días para que cambien o tres años para que cambien depende de quién seas ¿vale? pero las emociones no son ágiles como el pensamiento el pensamiento cambia de dirección la emoción va choca contra esto y aquello así que la manera en que piensas es la manera en que te emocionas entonces lo que necesitamos hacer es ¿cómo pensamos? la mayoría de las personas no piensan solo tienen diarrea mental esta simplemente no para ¿por qué hay una diarrea mental como esta? ¿por qué habría una diarrea física? algo que no debería entrar al estómago ha entrado ¿no es así? ¿hola? comida mala ¿qué ha pasado con esto? lo fundamental es esto mira este cuerpo no naciste así naciste de este tamaño ahora te has vuelto así de grande ¿cómo? los alimentos que comiste entonces este cuerpo lo que llamas yo ahora mismo es una acumulación durante un periodo de tiempo todo el mundo digo lo que hemos comido se ha acumulado lentamente ¿qué es esta mente? todas las impresiones que hemos reunido se han acumulado lentamente cualquier cosa que acumulamos podemos decir esto es mío esto me pertenece pero no puedo decir soy yo ¿no es así? ahora mismo si digo este florero me pertenece este es mi florero pensarás Sadguru tiene algún problema pero escuchemos un poco más todos dicen que es sabio después de un rato digo esto soy yo entonces dirás vámonos esto está claro ¿hola? en el momento en que llamas a algo que no eres tú como yo mismo está muy claro que es un caso esto lo estás haciendo todos los días la comida aparece en tu plato dices esta es mi comida la comes y luego dices soy yo aquí es donde comienza en el momento en que te identificas con algo que no eres después de eso la diarrea mental no puede detenerse hagas lo que hagas cuanto más lo intentas más se acelera porque en esta mente no hay sustracción ni división solo hay suma y multiplicación si tú si este pensamiento está ocurriendo quiero eliminarlo no existe tal cosa si lo eliminas se convertirá en 10 pero tú puedes distanciarte de eso eso es lo que dije al principio si una vez creas un pequeño espacio entre tú y el proceso psicológico verás que la química del cuerpo cambia tan drásticamente hoy tenemos un centro de investigación en la escuela de medicina de Harvard que está estudiando todo esto debes ver lo que están publicando hay muchas cosas no entraré en la ciencia de ello una cosa que te interesaría es que hay endocannabinoides en el cuerpo es decir el cuerpo produce su propio cannabis ustedes lo saben no le dieron una oportunidad apuestan por la hierba de acuerdo pero dentro de este cuerpo hay endocannabinoides porque el cuerpo produce sus propios carabinoides y esto está en su punto máximo se considera en su punto máximo en un orgasmo sexual pero en una práctica simple que enseñamos se ha medido y se encontró que es mucho más alto que en eso simplemente sentado aquí sin hacer nada simplemente sentado aquí puedes cambiar la química del cuerpo solo porque hay una pequeña distancia entre tú y el proceso psicológico tanto el proceso fisiológico como el proceso psicológico son algo que acumulaste lentamente a lo largo de un periodo ¿es así? ¿sí? lo que acumulas puede ser tuyo nunca jamás puede ser tú ¿estoy en lo correcto? ¿hola? esto puede ser tuyo pero no puede ser tú del mismo modo esto puede ser tuyo pero no puede ser tú por ejemplo durante mil años se ha discutido sobre si este planeta es redondo o plano ¿hola? ¿qué piensas ahora? ¿redondo o plano? ¿eh? ¿plano? porque si caminas de arriba abajo según tu experiencia la tierra es plana habríamos discutido durante el resto del tiempo pero luego comenzamos a navegar los océanos entonces vimos que parecía ser redondo y comenzamos en el mismo lugar y terminamos en el mismo lugar así que debe ser redondo luego comenzamos a volar miramos hacia abajo era bastante redondo fuimos y nos paramos en la luna y miramos hacia abajo 100% es una bola ese pequeño espacio esa pequeña distancia del mismo modo si creas un pequeño espacio entre tú y tu proceso psicológico te queda muy claro cómo sucede ahora mismo estás sentado dentro de eso e intentas entenderlo no no funciona así las personas confunden la confianza con la claridad pero la confianza sin claridad es un proceso desastroso cómo obtener confianza simplemente saca conclusiones sobre todo lo que te confunde hola saca conclusiones y funcionará mira funcionará la confianza prueba esto hay una I-75 mañana yo también estaré en ella puedes intentarlo por favor no lo hagas solo estoy bromeando di cualquier cosa que genere confianza en ti un eslogan algunas personas tienen eslóganes religiosos otras personas tienen eslóganes ideológicos di uno de esos eslóganes y cruza corriendo la I-75 puede que lo logres simplemente por pura casualidad o por la compasión de algún conductor puede que lo logres pero si lo intentas todos los días sabemos dónde recogerte ¿sí o no? así que la confianza es así porque es como mira si lanzas una moneda y tomas todas las decisiones de tu vida el 50% del tiempo tendrás razón pero si solo tienes razón el 50% del tiempo solo quedan dos profesiones para ti puedes convertirte en un meteorólogo o en un astrólogo de cualquier otro trabajo te despedirán bueno no quiero que toda la conversación consista en que yo exprima su cerebro y comparta mis experiencias personales así que quiero estar listo para pasar a las preguntas pero antes de que hagamos eso Junior ¿dónde estás? oh hombre muchas gracias por esta charla ha sido increíble me encantaría saber que te inspiró ya sabes una de las cosas más interesantes que encontré que has estado haciendo recientemente es que tuviste un viaje por el país donde básicamente ya sabes tratabas de difundir el mensaje sobre parte de lo que nos enseñaste hoy que son los esfuerzos para salvar el suelo ¿verdad? no a través del país desde Londres hasta el sur de India 24 naciones 27 naciones entonces quiero saber cuál fue el sentimiento general y el consenso general de algunas de las conversaciones que estabas teniendo si la gente podía entender y tomar en serio lo que estabas hablando y cuán grave es realmente la situación ¿Hubo momentos de resistencia o algunos momentos memorables de lo contrario? muchos momentos de peligro te hubieras matado 100 veces porque no solo monté la motocicleta hice 691 eventos a lo largo del camino en 100 días en promedio 7 eventos por día y a veces conducía casi 24 horas muchos días más de 18 horas y tenía 65 años en ese momento un año pasado ¿Hubo alguna negatividad resistencia? no porque yo diseñé y construí todo este movimiento no está en contra de nadie no está en contra de la industria de fertilizantes no está en contra de la industria química no está en contra del agricultor no está en contra del gobierno entonces una vez que la gente vio que no está en contra de nadie todos se convirtieron en parte de él lo cual es muy importante porque si queremos una pelea podemos elegir contra quién es si queremos una solución los queremos a todos de lo contrario no hay solución no estoy buscando una pelea estoy buscando una solución porque pienso que esto es una responsabilidad generacional si no hacemos esta única cosa te lo digo si la regeneración del suelo en el planeta no sucede no importa cuánta riqueza y educación y cualquier tontería tengan la siguiente generación me refiero a aquellos que nacerán en los próximos 10 años ellos no podrán vivir bien no importa que hagas no podrán vivir bien muchas gracias lo aprecio soy el tipo al que le gustaba B.B. King me llamo Michael me llaman Killer Mike soy de aquí soy de aproximadamente 4 millas en esa dirección me gustaría saber tus pensamientos sobre la importancia de generaciones mayores siendo los maestros directos de los niños porque muchas veces en nuestro ego en nuestra adolescencia dominante en nuestro joven adultismo simplemente no tenemos tiempo para eso pero en mi opinión si logramos que los que tienen 45 años o más pasen más tiempo con niños de 0 a 13 de 14 años siento que casi estaremos escapando del lobby político porque estaremos criando a personas que ya saben cómo hacerlo mucha apreciación por decirnos cómo hacerlo como adultos pero qué consejo nos darías como adultos para enseñar a los niños el camino para que simplemente se convierta en el camino y no en un camino que tengamos que bloquear gracias agradezco tu consideración mira los tiempos son tales hoy digamos que cuando yo estaba creciendo si el 30% de la influencia sobre nosotros como niños provenía de la escuela y de afuera el 70% de la influencia era de los padres pero hoy la mayoría de los padres ni siquiera tienen un 25 o 30% de influencia una vez que el niño cumple 10 11 años porque no es la escuela no son los amigos es el mundo entero www tres mundos que los influencia y no sabemos quiénes son ni qué están diciendo ni qué pretenden para tus hijos no tienes ni idea sobre ello y no tienes control sobre ello así que la influencia de los padres la influencia de los abuelos se ha vuelto muy pequeña por lo tanto en estos tiempos construir una conciencia social que influya en un niño desde otro lugar es más importante que nosotros tratemos de influir en ellos porque si tratas de influir en ellos los perderás esa es la realidad desafortunadamente desearía que no fuera así pero así es ahora mismo entonces acerca de hacer nuestros propios jardines y cosas sí es relevante mira yo hago mi propia jardinería es muy lindo pero no es una solución porque la agricultura es una maquinaria inmensa en el planeta el 54% de la tierra del planeta se cultiva en la actualidad de eso casi el 67 68% lo cultivamos para alimentos de animales ¿puedes competir con eso? si vemos cómo cambiar nuestras dietas en la medida en que podamos cambiarlas y cómo cultivar nuestros alimentos esto se puede reducir esta es una cosa que hemos estado impulsando en impulsando en la India hoy en día 163 mil agricultores se han sumado a esto totalmente y estamos trabajando con otros 5 millones de agricultores ahora mismo para adoptar una agricultura basada en árboles es decir dentro de las granjas convencionales los árboles pueden ser de gran ayuda si eliges la especie adecuada y hay toda una ciencia acerca de ello de cómo hacerlo puedes producir mucho más en la misma tierra si crecen árboles en ella alimentos mucho más nutritivos mira si comías una naranja en 1920 la nutrición que obtenías de ella hoy si tienes que obtener la misma nutrición tendrías que comer 8 naranjas hoy ¿alguna vez comiste 8 naranjas en un día? nunca ha sucedido ¿vale? para nadie porque el valor nutricional ha disminuido muchísimo se siguen usando químicos y se sigue arando la tierra y dejándola expuesta al sol así que estamos trabajando en esto en varios niveles una cosa es introducir máquinas robotizadas en la agricultura donde la aplicación masiva de cualquier cosa no sucede mira hoy en día si tu médico revisa tu sangre y encuentra que tienes alguna deficiencia de calcio simplemente te damos una pastilla encontraron que la B12 te falta simplemente damos una pequeña pastilla ¿por cuánto tiempo? mientras encontremos esa deficiencia entonces tenemos que hacer lo mismo con plantas y cultivos que los medicamentos o pesticidas o lo que sea son medicamentos para las plantas se usen de manera dosificada no como aplicación masiva hemos estado rociando pesticidas desde aviones literalmente matando todo debemos entender esto la naturaleza de cómo es la biología de este planeta la biología fundamental de un animal de una sola célula como una ameba y tú no son diferentes es la misma cosa si puede usar un químico y matar a un animal de una sola célula eso también puede matarte a ti es solo una cuestión de dosis la dosis que estamos usando puede que no nos mate pero está matando algo nos está matando a plazos no de una vez así que usar venenos a gran escala es un crimen que hemos cometido tal vez no teníamos el conocimiento en ese momento hicimos lo que hicimos no se trata de culpar a esta persona o a esa empresa o a esta empresa la cuestión es ahora mismo necesitamos hacer la corrección esta corrección no se producirá a menos que ocurra al nivel de las políticas en el gobierno políticas federales y políticas estatales y esta implementación de políticas solo puede ser realizada por el agricultor los científicos académicos y políticos no pueden hacerlo sobre el terreno solo el agricultor y la economía del agricultor es muy frágil si no sabes esto la máxima cantidad de suicidios en este país ocurre en la comunidad agrícola ellos son sabes hay familias enteras que se están suicidando porque casi el 50% de los agricultores estadounidenses no ha ganado un solo dólar en los últimos 12 años ellos solo están endeudándose cada vez más más del 40% de los agricultores estadounidenses no son dueños de la tierra están arrendando la tierra así que esta es una situación peligrosa ahora estás esperando que el trigo llegue de Ucrania ¿qué nos ha pasado? cuando tenemos todo un continente aquí necesitamos trigo de otro lugar en Asia Central esto se ha producido porque hemos estado destruyendo esto sin ningún sentido es hora de dar la vuelta todavía no es tarde si nos comprometemos a ello en 10 o 15 años podemos dar un giro significativo lo cual hemos demostrado sobre el terreno durante los últimos 30 años con cientos y miles de agricultores pero aún así es una gota en el océano porque las políticas deben implementarse ahora el gobierno indio está invirtiendo en esto desde que empezamos esta campaña ha invertido un tramo de aproximadamente 2.400 millones de dólares otro de 1.300 millones de dólares en los últimos dos años que no es suficiente pero es un buen comienzo cada nación debe hacer esto algunas naciones europeas lo están empezando a hacer Estados Unidos ha hecho muy poco pero es muy importante que Estados Unidos dé un ejemplo si Estados Unidos da un buen ejemplo el mundo lo seguirá las naciones del Caribe están saben profundamente comprometidas con esto y están avanzando muchas naciones africanas lo están considerando los países asiáticos lo están considerando pero es muy importante que la Unión Europea y los Estados Unidos establezcan un gran ejemplo y conviertan esto en un mandato internacional que si posees tierra mira por ejemplo si vas a cualquier parte antigua de cualquier ciudad la gente ha construido casas una al lado de la otra ¿vale? comparten una pared esto significa que no existe el concepto de una ventana una puerta para entrar una puerta para salir ¿vale? pero hoy si quieres construir una casa en Atlanta si tienes 3000 metros cuadrados no puedes construir 3000 metros cuadrados debes dejar un espacio para ti mismo para tu vecino y todas esas cosas así que hay leyes en los terrenos urbanos pero en los terrenos rurales si tienes 40 hectáreas de tierra y en los próximos 10 años las conviertes en un desierto no hay ley que te pregunte por qué estás haciendo esto estamos pidiendo leyes si tienes un terreno agrícola como mínimo debes mantener el 3% del contenido orgánico porque la tierra no es tu propiedad es un legado el suelo es un legado que nos han dejado las generaciones anteriores y es nuestra responsabilidad fundamental entregarlo de esa manera a las generaciones futuras no somos la última generación aunque mucha de la gente joven se autodenomine generación Z no somos la última generación ¿hola? mi nombre es Jazz quiero agradecerles a ambos gracias por venir esta noche y hablar con nosotros quiero saber de ambos cuáles son las prácticas las prácticas habituales que hacen para ser más conscientes de su espiritualidad interior viniste aquí por trabajo y comenzaste con la meditación y realmente lo aprecio así que me gustaría saber cuáles son tus prácticas meditas a diario varias veces al día y luego tú Black ¿qué prácticas haces que no incluyan ningún vicio? porque siento que muchas veces hoy en día muchos de nosotros recurrimos a vicios para sobrellevar lidiar desestresarnos pero ¿cuáles son tus prácticas? tus prácticas diarias que te ayudan a ser más consciente que te hacen estar más tranquilo a medida que avanzas en la vida con las tensiones de la vida cotidiana escribir en un diario anotar por lo que estoy agradecido aun si es algo tan simple como el aire que respiro la comida que está en mi mesa la risa de mi hija la conversación que manejé de la manera correcta como darme a mí mismo casi como tareas pero como estamos fuera de la escuela no hay nada que realmente nos obligue a hacer nada así que si solo quieres divertirte o relajarte o tener un día perezoso lo tendrás pero para mí escribir las cosas la terapia fue una gran válvula de escape para mí porque antes de eso yo realmente no tenía un mentor no tenía realmente a alguien externo a quien acudir para pedir consejo así que abrirme a tener a alguien que me hable sobre mí mismo fue otra cosa que me enfocó un poco pero sí además de escribir en un diario además de la terapia además de asegurarme de cuidar mi cuerpo obviamente yoga meditación desconectarme si necesito apagar todas las notificaciones bueno no he tenido notificaciones en mi teléfono durante los últimos seis años entonces si me envías un mensaje de texto no aparece si me tuiteas no aparece un mensaje en Instagram no aparece tengo que entrar y de hecho hacer el esfuerzo de verlo y eso mantiene un cierto ah díselo a él desconectate hermano pero no eso mantiene como una cierta cantidad de simplemente espacio para mí para poder disfrutar mi día y disfrutar de mí mismo y estar presente así que esas son algunas cosas la meditación escribir lo que pasa salir tomar tiempo libre no estar en internet pasar tiempo con las personas que amo como que esas son las cosas más comunes y eso ha sido como la rotación para mí últimamente aunque suenen normales pero es fácil salir de eso y sabes cuando te despiertas en la mañana lo primero que haces es entrar a Twitter entrar a Instagram ver cuáles son las noticias ver lo que alguien dijo de quién está en Shade Room quién está en así que intento hacer mi mejor esfuerzo para sacar todo eso de mi vida y por lo menos dejarlo hasta el medio o al final del día cuando he desarrollado una capacidad para manejarlo realmente y si comienzo mi día de la manera correcta si cuido de mi cuerpo si tengo las conversaciones correctas entonces me siento más preparado para manejar cualquier otra cosa que suceda ¿tú qué haces? yo vivo mi vida de manera salvaje sin disciplina no sé dónde dormiré dónde despertaré si duermo sobre la misma almohada dos noches es un lujo siempre estoy en otro lugar así que no tengo ninguna disciplina excepto que mi día normalmente se extiende de 18 a 20 horas estoy tratando de bajar un poco el ritmo pero solo está tomando velocidad de impulso pero porque me hice a mí mismo de tal manera que nadie más que yo determina lo que sucede dentro de mí entonces nadie puede frustrarme nadie puede hacerme infeliz o enojarme así que no tengo ningún problema si me despiertan a las 2 de la mañana y me preguntan algo no tengo ningún problema porque lo más importante es que ante todo decidí muy temprano sabes en mi vida yo nunca solicité un trabajo jamás ni fui a ninguna entrevista de trabajo ni siquiera pensé en un trabajo siempre mi familia se preocupaba ¿cómo te ganarás la vida? yo decía no lo sé todo lo que sé es que si nada funciona me iré sabes pasé semanas en las junglas del sur de la India completamente solo aprendí a sobrevivir allí yo dije si nada funciona me iré a la jungla no me verás pero viviré no pienses que moriré yo sé cómo vivir así que no veo la actividad y a la gente y los desafíos y los impedimentos como algo que me me perturbe fundamentalmente de ninguna manera es solo que algunas cosas harán que tu trabajo sea mejor otras cosas impedirán cosas entonces en ese contexto lo veo eso es todo nunca veo ninguna actividad o a ninguna persona como alguien que puede hacer mi vida o deshacer mi vida porque he tomado eso y lo he mantenido en mis manos completamente o en otras palabras simplemente estoy consciente de cada pensamiento y cada emoción que ocurren dentro de mí así que puedo pensar salvajemente y sentirme salvaje y dejarme ir a donde yo quiera porque solo sucede de la manera que yo quiero creo que esto es algo que debes hacer como dije antes si creas una pequeña distancia verás entenderás toda la mecánica de cómo funciona esto pero si estás en ello parece que es un asunto tan tan complicado no es complicado es solo que las personas individuales lo están complicando dentro de sí mismas y sobre estar mindful no tengo la mente llena de nada por lo general no estoy en la mente sí yo no tengo ni un solo pensamiento en mi cabeza yo no tengo ningún conocimiento o saber cuándo camino por la calle solo camino como si fuera un niño de 5 años simplemente mirando todo con alegría si es un pájaro una mariposa un hombre una mujer todo lo miro cuidadosamente no con ninguna intención simplemente miro porque tengo ojos debo ver todo lo que puedo ver entonces si tienes agudeza de atención tanto interna como externamente no creo que tengas que luchar con quién te molestará qué te molestará qué te trastornará no mira el equilibrio el equilibrio interno es la cosa más importante puedes tener inteligencia puedes tener genio puedes tener talento puedes tener muchas cosas puede que incluso tengas mucha riqueza una vez que no hay equilibrio todas estas cosas se volverán contra ti tu propia inteligencia se volverá contra ti tu riqueza se volverá contra ti tus relaciones se volverán contra ti todo se volverá contra ti por encima de todo equilibrio yo estoy bien equilibrado sabes vine en una motocicleta Atlanta regresaré en una motocicleta me estoy acercando a los 70 pero sigo montando y debido al equilibrio tanto interno como externo estás equilibrado es muy muy importante si estás equilibrado cualquier cosa que tengas tu inteligencia tus capacidades tus talentos naturalmente encontrar la mejor expresión posible o en otras palabras si estás bien equilibrado todo lo que puedes hacer en tu vida lo harás lo que no puedes hacer de todos modos no lo harás pero si no estás equilibrado lo que puedes hacer no lo harás en tu vida si no haces lo que no puedes hacer no hay problema si no haces lo que puedes hacer eres un desastre es mi deseo y mi bendición que no te conviertas en tal desastre ¿hay alguna práctica? preguntó ella su nombre es Jazz ¿qué puedo hacer? entonces hay un proceso simple que puedes sabes tú puedes descargar este proceso 12-15 minutos al día puedes hacerlo especialmente si lo haces justo antes de acostarte es una manera sencilla de crear una pequeña distancia entre tú y tu cuerpo entre tú y el proceso psicológico se llama Ishakriya inicialmente lo escuchas y lo haces está guiado por un tiempo si lo haces por digamos quizás 15 días o un mes después de eso incluso puedes hacerlo sin ninguna guía puedes hacerlo por ti misma todos los días simplemente recordándote a ti misma y vinculando tu respiración a eso porque la respiración es una parte importante de quien eres en el sentido nadie lo ha olvidado todos venimos del vientre de nuestra madre ¿hola? no lo olvidaron fue hace mucho tiempo por eso lo pregunto venimos del vientre de nuestra madre cuando estábamos en el vientre de nuestra madre había una tubería de mantenimiento conectada y ella comía por nosotros respiraba por nosotros todo lo obteníamos de eso salimos del vientre personal de nuestra madre pero incluso ahora estamos en un vientre mira ahora mismo todas estas cosas desafortunadamente la ciencia moderna las ha vuelto mundanas no hay nada experiencial en ello estamos en esta burbuja atmosférica para que tu cuerpo esté aquí de esta manera hay una cierta presión que tienes que mantener cierta cantidad de porcentajes gaseosos que tiene que mantener si todo se vuelve nitrógeno morirá si se vuelve hidrógeno morirá si se vuelve carbono ya sabes morirás todo está en el equilibrio adecuado la cantidad correcta de presión un poco más de presión tus pulmones colapsarán presión alta algo más sucederá presión baja algo más sucederá simplemente te está sosteniendo así no es esto el vientre de una madre de un vientre a otro vientre has pasado si o no incluso ahora constantemente mantenido ah pero no lo sentimos porque estudiamos ciencia como si fuera un tipo de ABC no hay un sentimiento hacia la vida que nos rodea simplemente todo la ecología es algún tipo de asignatura no nosotros somos parte de la ecología hola cuando nos separamos de la ecología por lo tanto es importante que lo sientas una vez que ves algo como parte de ti mismo nadie tiene que enseñarte ninguna moral ningunos valores ética tonterías lo que ves como una parte de ti mismo de todos modos lo cuidarás ¿no es así? esto es lo que yoga significa no girar y retorcerte no lululemon no 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 estoy en contra de ninguna marca solo digo que el yoga no se trata de eso cuando haces yoga siempre decimos que cuando haces yoga clásico debes usar una tela orgánica que sea suelta que no teque tu cuerpo pero en Estados Unidos es justo lo contrario usan prendas de nylon muy ceñidas mira hacemos todo mal y esperamos que algo bueno suceda esa no es la manera en que la vida funciona aquí a menos que hagas las cosas bien las cosas buenas no te sucederán en que la vida